Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, vamos a hacer un nuevo video de ofertas y es que hoy es lunes y toca muchas ofertas y recopilación aquí de las, al menos de las mejores que he encontrado. Empezamos con Grupes, The 50 Hidden Bundle, durante 5 días por 0.50$ tendríamos Mystery of Raven Hallows para Steam, The Rebel, para Steam, The Hidden Dragon, también para Steam, Fantastic Four y Narrow 2 o 2, para Steam también. Luego tenemos también Ultimate World Search 2, también para Steam y luego tenemos aquí 2 de música, con lo cual son 5 jueguitos más 2 de más 2 álbum de música por 0.50$, la verdad que es muy poquito, pero claro, desconozco la calidad de estos juegos. Continuamos en Grupes. Build a Bundle 20, el cual durante 13 días, escogemos, customizamos o escogemos un poquito los ítems que queremos. Entre estos ítems tenemos, Bathory, The Bloody Contest, para Steam, Fabulous Food Truck, también para Steam, Pie to Win, The Tricks Exposed, también para Steam, Vanjard Mayon 3, también para Steam, Fantastic Checker 2, también para Steam, Realms of Arcane Trilogy Classic, también es para Steam, Hard Counting, este ojo, DRM Free, 8.0, y Havoc Runner, DRM Free y Windows. Bueno, pues escogemos los juegos y mínimo 2, calculo, pues un dólar, efectivamente. Vale, si escogemos 3, ya es 1.50$, ¿vale? Cuantos más juegos, más descuentos aplica, esto ya lo hemos visto más veces, ¿vale? Seguimos en Grupes. Build a Greenlight Bundle 49. Bueno, pues tendríamos aquí ya juegos, 8 juegos para Greenlight, ya sabéis, si se activan en Steam, os darían la key totalmente gratis, en los cuales estaríamos hablando de Groggers, Zitalis, Dying Engine, Spin Rush, este por ejemplo ya está aprobado en Steam, con lo cual en cualquier momento os darán la key. Lo dicho, 8 jueguitos, más este que se ha desbloqueado y si se venden 2.500 bundles... Ah, no, 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 este no se ha desbloqueado, pero se va a desbloquear ya, estamos a 1996, o sea, con 4 ventas, este se desbloquea gratuito para todo el mundo y si llega a 2.500, pues este también se desbloquearía, ¿vale? Escogeis juegos, ¿cuántos más juegos? Mejor mínimo 2 por un dólar, ¿vale? Calculo que todo el pack sean 3 dólares. Nos vamos a esta Humble Bundle, y es que recién sacadito del horno, tendríamos por aquí Humble Artifacts Mundi PC Mobile Bundle, entiendo que son juegos que se activan tanto en Steam como en Android, en vuestro móvil, ¿vale? O tablet. Bueno, pues ¿qué tendríamos por aquí? Por un dólar o 0.89 euros, tendríamos Dark Heritage Guardians of Hope, las dos versiones, ¿qué decir? Tanto la versión de Steam como la versión de Android, ¿vale? Vampire Legends The True Story of Kicilloba, las dos versiones, The Secret Order 2 Masked Intent, las dos versiones, ¿vale? Si pagamos la media, que actualmente está en 4.45 euros, esto es el tercer tier, el segundo tier, si pagamos 4.58 dólares, ¿vale? Desblocaríamos además de esto, Crime Secrets Crimson Lailie para las dos plataformas, Eventide Slavic Fable también para las dos plataformas, The Secret Order 3 Ancient Times para las dos plataformas, y más juegos que se van a desbloquear pronto, y ya por 5 dólares nos llevaríamos todo el pack, incluyendo estos dos juegos, Grim Legends 3 The Dark City y Mythic Wonders The Philosopher's Stone. No conozco ninguno, con lo cual, investigad un poquito antes de comprar, ¿vale? Seguimos esta vez en Daily Indie Game, por un dólar 49, Dick Meridian 4 Bundle 4, 6 juegos, ¿vale? Por un dólar con 49, como es Avencast, Rise of the Mage, Biology Battle, Dark Matter, Frontline Tactics, Complete Pack, Nicopol, Secrets of the Immortals y Skane. Si pagáis en vez de 1.49, pagáis 1.55, os lleváis un 2x1 de todo el pack. Nos vamos por un juego, perdonadme, por Otaku Maker, pero os voy a decir un juego gratuito y todavía no llegamos, ¿vale? En Otaku Maker tendríamos Bundle Discount 2, en el que durante... ¡Ueh! ¿Dónde está aquí todo esto? ¡Aquí! Time Left, ¿y por qué Time Left pone 0? Bueno, me vais a comprobar, ¿vale? Si lo queréis alguno, si se puede comprar o no. En principio os diría que sí, pero ya no estoy seguro. Bueno, por un dólar. Bone Bone, Rescue Lucy, Wishmaster, Control Craft 2, Akei Kunoichi y Abo Mando. Pues ahí queda dicho, ¿vale? Nos vamos a esta Indiegala y tendríamos un juego gratuito como es Waiswebill 2 Dystopia. Ya sabéis, os logueis con vuestra cuenta de Indiegala y os envían a la cuenta de correo electrónico el Akei para activar el juego, ¿vale? También en Indiegala tendríamos aquí, para que luego digáis que no subo vídeos que molan, por 10 dólares, Sextember Manga. Madre mía. Z, Super Secret Spy, Sexy Demon Transformation, Guilty The Sin, Ruby Striker, Space Pirate Sara y Lapis Garner. De esto yo me imagino que habrá gente que le interese. Yo es que a mí como el tema manga no me va, pero bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Nos vamos a esta Game Bundle, en el que paga lo que tú quieras, pero mínimo un dólar, Militia y One Day for Chef. Estos dos por un dólar. Si pagamos 3,08 dólares, además de llevarnos los dos anteriores, pues tendríamos aquí Rubber, The Drown Slayer, Envy The Death. Ojo con este juego. Ski to Fly Faster Than Win, Contasion 2. Y si ya pagáis la media más 25 céntimos de dólar más, pues además de llevaros lo anterior, pues tendrías aquí Onion Force, The Flits of Soul, Battlestorm y Astro Kill. Con lo cual, bueno, pues ahí queda dicho. Nos vamos a esta Bundle Stars y es que tenemos Indie Heroes 2 Bundle por 2,99€. Silent Age, muy interesante este juego. Velocibox, Super Motherload, Heroes of Legend, Good, QBQQQB. Retrograde, Megabyte Punch y Transplant. Bueno, pues todos estos, como digo, por 3 dólares. Si nos vamos al Tier 2, por 4,89€, además de llevarnos lo anterior, tendríamos Kingdom Rush, Secrets of Right Icon, Pixel Piracy, maravilloso. Pixel Hunk Monster Ultimate, muy interesante. Pixel Hunk Shooter, muy interesante. Velocity Ultra, Quora y Gauch, o Gauch, o como se diga. Seguimos con Bundle Stars. Cryptic Mega Bundle por 2,69€. Tendríamos House of 1000 Doors, Family Secrets Collectors Edition. House of 1000 Doors, The Palm of Zoroaster Collectors Edition. Brick of Consigno's Knees, Dorian Gray Syndrome Collectors Edition. Brick of Consigno's Neste, The Lonely Hearts Mothers, World Park Trilogy. Smart Town Terrors, Pilgrim's Hook Collectors Edition. Smart Town Terrors Livingstone. Wow, tío. Smart Town Terrors, Galdor's Bluff Collectors Edition. Lost Legends, The Weeping Woman Collectors Edition. Twisted Land Trilogy, también la edición coleccionista. Living Legends, The Frozen Fair Collection. Alex Hunter, Lord of the Mind Platinum Edition. Le Mystery May Masters, Psycho Train Deluxe Edition. Y Dreamcatcher Chronicles, Manitou. Bueno, pues ahí queda dicho. También en Bundle Stars, Crazy Machines Bundle Reloaded por 3,19€. Yo creo que esto debe ser toda la saga de Crazy Machines. ¿Vale? Crazy Machines 1, 1.5, 2, 2, Back to the Shop add-on. El 2 también Halloween DLC. El 2 también Liquid Force add-on. El 2 también Invaders from Space DLC. Del 2 también tenemos más DLCs como es Invaders from Space Second Wave. Time Travel Add-on, Anniversary, Hewell Digger, Pirates, Happy New Year, Golden Years. Bueno, este es otro Crazy Machines distintos. Otro Crazy Machines es Elements. Con el cual tendríamos dos DLCs, que serían Gadget, Fana, Tricky, Ridley's DLC. Y Collision Course and Mental Activity DLC. Nos vamos hasta Greenman Gaming. Y es que por 8,24€ tendríamos la saga Deus Ex Collection. Obviamente, a excepción del último. Por 8,24€ lo considero un precio más que bueno. Nos incluiría Deus Ex Human Revolution Director's Cut. Una puñetera bomba. Deus Ex Default. Vamos, va, que le juegue muy poco. No me gustó. Deus Ex Game of the Year Edition. Una joya. Una joyita. Y Deus Ex Invisible World, lo que juegue tampoco es que me gustara mucho. Para mí los mejores, sin duda alguna, es el Deus Ex, el primero. Y este, el Human Revolution Director's Cut. Tenemos también otro juego gratuito. Esta vez de la mano de FileMid. Estaríamos hablando de Desert Operations. Un juego que teóricamente está valorado en Steam en 15 dólares. Creo recordar que se activa en Steam, ¿vale? Además, ¿qué ves que me suena? Sí, porque habla que tiene que activarse el juego en las dos siguientes semanas, porque si no se expira la key, o sea que me imagino que sea Steam, ¿vale? Seguimos y vamos a pasar a unas ofertas de Steam que he considerado interesantes, como por ejemplo Silence of the Sleep, con votos muy positivos, 90% de descuento y por tan solo 1,49€ y además con cromos. Como también Racing Roth, con votos muy positivos, 90% de descuento y por tan solo 1,49€ y también con cromos. O Frederick Resurrection of Music, votos mayormente positivos por 0,89€ con el bundle. Vale, pues esto entonces, creo recordar que este, Frederick Resurrection of Music y Strakes, creo que es el siguiente. Un segundito. Sí, pues entonces, este le quito. Y este ponemos el pack. Por 0,89€ los dos juegos, pues obviamente es mejor. Claro, esto está tardando un poquito porque es que tengo un montón de ventanas abiertas y no es como se ralentiza el PC cuando... Ahí está, ¿vale? Mucho más baratito. Por 0,89€. Seguimos. Card Mechanic Simulator 2014, me parece un juegazo, os lo digo en serio, por este precio, por 0,59€, o sea, me parece un juegazo. Vale, también con votos muy positivos. Seguimos adelante. A New Beginning, Final Cut, votos mayormente positivos y lo tenéis por 0,99€ y además, mira, en castellano. Sol Gambler, también con votos muy positivos por, perdonadme, este, me imagino, ¿vale? Que es el Sol Gambler más el Artbook Soundtrack, obviamente, ¿vale? Que es con un 87, no se os ocurra comprar esto que es sin descuento. Con un 87% de descuento lo conseguiríais a 0,51€, ¿vale? Y también tiene cromitos. Mars, con votos positivos, 85% de descuento por 0,89€. ¿Qué cojones? O sea, ¿se puede alquilar esto? ¿Pero qué es esto entonces? ¿No es un juego? Es una película. O sea, obviamente comprarlo, no lo alquiléis. Lo compráis que es por 0,89€, si os interese, ya está. Si lo alquilarais, pues mira, dispondríais de ello durante 30 días, curioso, pero bueno. Seguimos. Quieto, tío, porque es que esto es la leche. Vale. Leviathan, The Last Day of the Decade. Votos también muy positivos por 2,24€ con un 85% de descuento. Con cromitos también, ¿vale? Deponia, The Complete Journey. Aquí tenéis la saca completa. Recordad que es una trilogía por 5,99€. Y la ponen muy buena, con lo cual, si os gustan las aventuras gráficas, seguramente este juego sea para vosotros. No me hagáis mucho caso, pero creo recordar que este juego está en castellano, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Seguimos. Waves. Votos muy positivos también por 0,99€ con el 80% de descuento, ¿vale? Potato Man, Six The Truth. Votos también muy positivos con el 80% de descuento por 0,79€ y también con cromitos lindos. Grid Permutator. También votos muy positivos con el 80% de descuento por 1,39€ y con cromitos también. Glorkian Warrior The Trials of Glork. También con votos muy positivos por 0,79€ con un 80% de descuento, mira, en español y con cromitos. Distraint. Este juego es el que subí en el último Halloween, en el último evento de Halloween que hice en el canal. Que, por cierto, este año también espero hacer algún evento de Halloween tipo juegos de terror y todo eso. Y este juego a mí particularmente me encantó. Si os digo ahora el precio vais a flipar. A mi forma de ver, ¿eh? Pero bueno, ahí es cada uno. Ya os digo, tenéis por ahí un gameplay mío de este juego para saber si os va a gustar o no os va a gustar, ¿vale? Estaríamos hablando de 1€. A mi parecer lo vale. ¿Vale? También con cromitos y en castellano. Seguimos. Death Effect. Bueno, pues con juegos... Mayormente positivos, si bien es cierto, en Resident Evil son variados. No sé qué habrá pasado, ¿vale? Pero bueno. Por 0,99 con un 80% de descuento. Seguramente... Sea mejor este. Y este le... Bueno, no lo voy a borrar, ¿vale? Así sin querer, pues vemos este bundle. Este bundle ya está publicado hace tiempo en el canal, porque este bundle lleva ya bastante tiempo. Hay ciertos bundles de Bundle Stars que están siempre activos, que no tienen fecha fin. Entonces, bueno, pues este le ha... Igual le he publicado yo este. Fijaos, no se conoce cuándo termina, ¿no? Pues igual le he publicado hace 6 meses, por deciros algo. Pero bueno. FPS Heroes Bundle. Por 2,99€ tendríais... Bitrayer, Juegazo, System Shock 2, Juegazo, Fancy Schools, Death Effect, que es por el que hemos descubierto ahora esto. De Xenoclash, Xotix Complete y Dino D-Day. Y simplemente por estos dos juegos, los 2,99€ los vale. Simplemente con estos dos juegos, ¿eh? Y este tercero, pues tampoco está nada mal. Seguimos. Badland, Game of the Year Edition. Pues lo tendríamos con un 80% de descuento por 2 euritos. ¿Vale? En español y con cromitos, además. Zombie Driver HD, también con votos muy positivos. Con el 75% de descuento. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Yo casi preferiría esta, que es la versión completa, que es un poquito más caro. Así que os voy a poner esto. Además tiene cromos también. Y en español voy a poneros el pack. Porque es bastante mejor. Por 3,74€. Todos los juegos yo creo que está bastante bien. Seguimos. Vessel, también con votos muy positivos. Con un 75% de descuento. Y está en castellano por 4,99€. Thief 2, de Metal Age. Votos también muy positivos. Es una saga que ya tiene sus añitos, pero es un muy buen juego. ¿Vale? Muy buena saga por un euro con 74. Thief Gold. Pues lo mismo. Con votos también muy positivos. También tiene muchísimo tiempo. Fijaos, nos estamos yendo hasta el año 98 por un euro con 74. Bueno, es una pedazo de saga. De hecho, probablemente hasta sea más barato. Sí, sí, sí. No. Esta es la saga Thief Collection. Sí, pero esta saga Thief... Me vas a permitir ponerla aquí porque creo recordar que aquí... Bueno, este es el siguiente que es el Deathly Shadows. Que es por 2,24€. También pues ya tiene sus añitos. Y este es el Thief normal, ¿vale? Pero este en vez de esta... Casi prefiero poneros esta que es con los dos... No, 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 no. Solamente los DLCs. No me jodas. Un segundito. No. Es todo. Incluidos son los tres... Deathly Shadows. ¿Vale? Más... Los DLCs y demás. Por 7 euros con 67. Este es un precio muy bueno, ¿eh? Lo que yo estoy desconociendo ahora en este momento es... Y os lo digo en serio es que no sé si me está contemplando estos precios. Porque como ya tengo los juegos no sé si me los está restando aquí. Eso sí sé probarlo porque igual os pone aquí luego a vosotros 12 euros y no los tenéis. Si no, joder, por 7,67€ tenerlo todo me parece un magnífico precio. Thief Deadly Shadows, ya lo hemos dicho. Esta la quitamos. SteamWorld Dig. Votos muy positivos también con un 75% de descuento. Con cromitos y en español. ¿Vale? Por 2,24€. También Sleeping Dogs. Un maravilloso juego también. Definitive Edition con todos los DLCs. Por 7,49€ me parece un precio más que aceptable. ¿Vale? Y... Bueno, pues... Tenía español creo que sí, ¿no? Sí, efectivamente. Un segundito. Vamos a darle un poquito más. Ahí. Just Cause 2. Ojo, bastante entretenido. Modo sandbox, sandbox, bastante alocado. Bueno, pues lo tenéis por 3,74€. Y daros cuenta además que este tiene un mod gratuito de multiplayer, ¿eh? Importante. Hitman Contracts. Votos muy positivos. Yo no sé si deciros casi mejor también el Hitman Collection, tío. Vamos a... Vamos a abrirle, ¿vale? Por 1,49€. El Hitman Collection... Pues incluye... Sí, incluye todos los Hitman, tío. Si realmente se mantiene el precio, por 5€ tener toda la saga de Hitman me parece un precio magnífico. Si estos que les tengo los está restando, pues haced vosotros números y vosotros veréis si os merece o no os merece la pena, ¿vale? Yo por si acaso os dejaré el link. Hitman Codename, aquí claro, lo estoy sacando de forma individual por 1,74€, también con un 75% de descuento. Hitman Blue Money por 2,24€. Hitman 2 Silent Assassin por 1,74€. Hitman 2 Silent... ¿Qué tengo? ¿Las dos el mismo? Sí, esta la he sacado yo. Por duplicado sin querer. Deus Ex Human Revolution Directo SCAT por 4,99€. Acordaos que os he sacado antes la oferta de Greenman Gaming, ¿vale? Hacer números para ver cuáles os merecen más la pena. Deus Ex Game of the Year Edition, lo mismo. Si vais a comprar los dos, pues seguramente os sale más barato. Aquí, por ejemplo, cuando pone aquí completa tu colección es porque sí que me está restando los que tengo. Maravilloso juego, ¿vale? Este también, madre mía. Y además por 1,74€ es para no pensárselo, ¿eh? Seguimos. Death Pixels. Con votos también muy positivos con un 75% por tan solo 0,74€. Nos vuelve a sacar aquí también otro bundle, pero salvo que vea algún juego un poquito interesante. No, os dejo esto y ya está. Y ya por último, Cargo Commander. También con votos muy positivos el 75% de descuento por 2,99€. Este, por ejemplo, sí que merece la pena porque 2,49€ es el 75% mientras con 2,99€ es un montón de juegos. Pues os abro este, obviamente. Este os lo cierro. Vamos a esperar a que termine. Tarda por la saturación, madre mía. Vamos, campeón. Tú puedes. Vale, ahí sale, ¿vale? Action Heroes 2 Bundle. Son dos tiers. El primer tier por 2,99€ serían... Madre mía. Madre mía. Ahora. One Finger, Death Punch, Bosson X, Monday Night Combat, Double Pack, Cargo Commander, Real Boxing, Rock Skip... Uy. Wooden Sensei, Hammer Fight y Air Guardians. Y si ya pagáis 4,89€, además de llevaros todo lo anterior... Drift Drive to Hell, Gunheim, SkyDrive, The Apogee, Throwback Pack, Crimson Land, Alien Breath Impact, Uber Soldier 2 y Super Cyborg. Ahí queda dicho. ¿Vale? Así que nada, aquí finalizaría el vídeo de ofertas. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de compartir, de comentar y de dar un pedazo de like. Muchas gracias a todos y venga, nos vemos sin falta para los siguientes vídeos. Hasta luego. ¡Cool! ¡Cino!